Cae la noche, y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 al 10. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barra la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos. ¿Qué gozo, Señor Santo, es encontrar lo que hemos perdido? ¿Y qué gozo es saber que tú te regocijas cuando nos encuentras a nosotros, cuando nos hemos perdido? Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y terminamos con las palabras de Salmo 4, versículo 8, que dicen, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Gracias. 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 Gracias.